Anteriormente en Pedaleando Culturas, cruzamos la frontera de Brasil hacia Argentina, ingresando a la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. ¡Suscríbete al canal! Luego de cruzar el puente sobre el río Uruguay que une Brasil y Argentina, realizamos los trámites para seguir ruta. Bienvenidos a Argentina, al país de las rutas Zimantina. Decidimos seguir de largo sin entrar a la ciudad de Paso de los Libres, para poder descansar tranquilos en la primera estación del servicio, sobre la ruta 14. Buenas, bueno, ya estamos rodando en rutas argentinas, anoche nos quedamos en la estación. La verdad que es un éxito porque tienen agua caliente, baños, ruchas y la mayoría acá tienen, supuestamente tienen espacio como para quedarse. Ayer hicimos unos pocos kilómetros hasta llegar a la estación. Hoy a la mañana hicimos unos 10 y empalmamos, agarramos el empalme de la ruta 123. Así que estamos en camino número 3. Aquí, en la plaza central, fue donde expusimos por primera vez nuestras artesanías en suelo argentino. La bola de oro con la bicicleta. Estaba acá a la tarde, como en la mañana, la gama de la pereza. No sé que va a salir en Boca. Sí, sí, sí. Bueno, la famosa foto de él, que volvaba contra el tejido. Ah, sí, sí. Que Cavani quería venir a Boca. Bueno, buenos días. Comentarles que hace dos noches que estamos por estos lados. Antes de ayer salimos de Mercedes. Y bueno, nos agarró un poco la noche y decidimos parar. Entramos a un parador. Buenos días. Estamos en un paraíso. Paramos en el parador. Nos ofrecieron un espacio abajo de un estacionamiento ahí. Remaneció lloviendo y nos prestaron este espacio, esta pieza, que fue donde nos quedamos anoche. Y anoche, y anoche, y anoche. Y bueno, ahora vamos a arreglar un poco las cosas. Y nada, salir de nuevo a la ruta. Que era la idea de ayer, pero bueno, nos soportó un poco la lluvia. Que hubo, lloró bastante, mucha tormenta también. Y bueno, en breve ya salimos a la ruta. La ruta 123 es un caos, gente. Y yo, que hubo, lloró bastante. Después de Mercedes, retomamos a la ruta 123 y luego a la 12, para llegar al balneario empedrado, a orillas del río Paraná y a nuestro parecer muy parecido al balneario San Gregorio de Polanco en Uruguay. Aquí paramos una noche para el día siguiente estar en la gran ciudad de Corrientes. Tenemos banquina en la 12, ya estamos llegando, bueno, estamos por entrar en la ciudad de Corrientes, han sido días de mucho tránsito, pesado, porque nada, anda mucho camión por la ruta. Primero recorrimos lo que es la ruta 123, bueno, ahí estuvimos por Mercedes, San Roque. Después agarramos la ruta 12, que nos va a dejar en la ciudad esta de Corrientes. Bueno, estamos en la peatonal de Corrientes. Entonces, llegamos hoy en la mañana, más o menos, estuvimos vendiendo ahí unas cositas por ahí atrás, ahí caballos sacando fotos, que son las 9 de la tarde y vamos a ir a otro lugar de acá, de la ciudad de Corrientes que nos dijeron, que es en la costa, en la costanera, vamos a ver qué tal. Vamos a aprovechar a pasar la tarde ahí, a tomar unos mates y seguramente armemos otra vez el puestito con artesanías para ver si surge alguna colaboración para poder seguir el viaje. ¿Cómo está el chipado? ¿Está rico? ¡Jesú! ¡Jesú! Bueno, ayer luego de hacer un poquito de feria, empezamos a buscar un lugarcito ahí para pasar la noche. Se nos dificultó un poco, en la ciudad siempre pasa eso porque bueno, ya sabemos por qué, hay mucha gente, no hay mucho espacio libre, digamos, pero bueno, nos acercamos a la playa y bueno, nos quedamos aquí en un parador, nos ha costado un espacio, muchas gracias a la gente ahí del parador. Y bueno, ahora vamos a desayunar. Bueno, estamos llegando a nuestro destino de hoy, que es una estación YPF en la Ruta 16. Porque bueno, no estamos ni ahí con pedalear, hace mucho calor y bueno, vamos a descansar ahí hoy para mañana por seis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!